hola moteras y moteros aquí estoy con una bolsa de palomitas porque el capítulo de hoy va a ser largo por mucho que he querido resumirlo no me ha sido posible porque quería integrarlo todo que no se perdiera nada porque bueno mejor os voy a poner unas imágenes para que sepáis de qué va el tema y ese es el motivo por el cual no he podido hacer un vídeo más corto aprovecha la intro del canal para que tú también puedas ir por unas palomitas y ver el capítulo con mucha atención y todas estas piezas de vinilo de donde han salido bueno pues esto es obra de marcelo un compañero y digo compañero porque él también tiene la leonard pilder y ha sido quien ha hecho estas piezas de vinilo para nuestra leonard pilder él se dedica a este sector es decir hacer vinilos no es por hobby sino que profesionalmente se dedica a ello y si estás interesado en vinilar tu moto customizarla a ponerla a tu gusto y hacerla completamente única y exclusiva contacta con marcelo te dejo en el vídeo sus datos para que puedas contactar con él sin ningún problema y también en la descripción del vídeo por si eres un poco vaquete para escribir ahí puedes hacer un copia y pega y lo último que voy a decir es que si entre la audiencia alguien que está viendo este vídeo es un experto o tiene conocimiento vinilando por favor que me perdone que perdone los fallos que he tenido porque no tengo ningún tipo de experiencia vinilando ni motos ni nada y por eso está este vídeo para demostrar a cualquier persona que quiera vinilar su moto que puede hacerlo con sus dos manitas el mismo cualquier persona aunque no tengas experiencia previa y aquí en este capítulo me he puesto a prueba y ya habéis visto el resultado aquí os dejo el contenido a ver que me ha enviado marcelo la cajita viene muy bien precintada aquí no se escapa nada ya se ve por aquí una caja preciosa bien le hemos sacado que detalle por parte de marcelo la cajita en la que está enviando lo que ahora os voy a enseñar vaya tío vamos a abrir la caja que ya va siendo hora para ver que no sabe voy a abrirlo así porque efectivamente le había pedido algo a marcelo para que me mandara un pequeño encargo que le hice y quiero quitarlo de en medio voy a tapar en la cámara para que no lo veáis ahí está recuperado y si queréis saber de qué se trata vais a tener que quedaros a ver el vídeo hasta el final lo que contiene esta caja son unos vinilos para ponerle a la leonard pilder lo primero que estoy viendo aquí es una espátula para poder colocar el vinilo perfectamente oye todo un detallazo de verdad porque siempre andamos con algún utensilio de casa una tarjeta de crédito un trocito de plástico y mira por donde esto se agradece y no sabes cuánto a ver por aquí tenemos vaya 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 esto no me lo esperaba la verdad leonard pilder aquí otro vinilo con leonard que esto creo que lo lleva la nueva pilder debajo del asiento del pasajero en color rojo esto para el tanque tenemos por aquí mira en pequeñitos por si queremos poner este vinilo imagino que encima de otros vinilos o colocarlo en la moto en algún sitio en particular en color negro tenemos por aquí señoras y señores o de estos sin que me había quedado prendado marcelo como has puesto la gomita chico porque guau esto cuando lo vi me quedé alucinado queda realmente bien y esto como podéis ver en forma de abanico es para vinilar las llantas de la moto a ver qué más tenemos por aquí y esto ahora mismo no tengo ni idea que podrá ser aunque me puedo hacer una ligera idea y tiene algo que ver dios con la gomita guau pues mira me equivocaba sabéis esa parte de la moto la quilla justo debajo del radiador con esto lo vamos a vinilar vamos a ver qué más nos trae esta noche voy a soñar con las gomitas y me da miedo de que se me rompan y me den latigazo mira la corbata y aquí que ha puesto marcelo vinilo prueba para facilitarnos las cosas porque la verdad no todo el mundo ha vinilado y esto aunque no es una ciencia pero en algunas piezas se puede llegar a convertir un arte y si nunca hemos vinilado ni hemos tenido este tipo de material en las manos conviene hacer una prueba antes y por eso marcelo nos ha enviado esta pieza de prueba para que podamos quitar y poner hasta pillarle el punto y así podemos poner la definitiva aunque si tenemos suerte y podemos colocar la de prueba a la primera bien pues allá y tenemos una de repuestos esto se agradece un montón de verdad un detallazo por su parte el que nos envíe una pieza de prueba a ver esta cajita parece el bolso de mary poppins hay que no se rompa la gomita para ahí así sí 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 está así es la tapa lateral seguro que la seguro que la reconocéis vienen dos eso es vamos a dejar una por aquí para no hacernos un lío esta es la tapa lateral que queda por debajo del del asiento del conductor y en medio es por donde lleva el triángulo con brillo vamos a ver qué más trae porque creo que por aquí trae algo más y más gomitas a ver qué más tenemos por aquí y creo que aquí tenemos el origen de todo cuando digo el origen de todo me refiero al origen de los vinilos y el trabajo de marcelo que a la vista está que está muy profesional porque en base a esta a estos vinilos marcelo pensó que sería una fantástica idea para nosotros de poder proteger la tapa lateral que cubre la cadena por un lado y por el otro lado que cubre la batería de la moto y que con el roce de los pantalones y de nuestros zapatos se acaba puliendo demasiado y ese plástico se pone feo así que marcelo pensó en su momento de poder colocar ahí un vinilo protector y empezó a jugar con colores y este es el inicio de las de las piezas de vinilo y por aquí hay algo hay algo más claro faltaba una rueda creo que esta sería la de delante no creo que es la de detrás por el arco que es más recogido para la rueda trasera 1 2 3 4 5 6 7 y 8 serán 4 y 4 bueno pues ya hemos visto que hay dentro de la caja que quedaba por aquí una cosita a otro pílder se resistía todos estos vinilos se los vamos a colocar a la moto os enseñaré cómo se coloca aunque no soy ningún experto pero va a ser genial el que yo sin una gran experiencia poniendo vinilos podría mostraros cómo los voy poniendo y sobre todo demostrar que alguien que no está experimentado en poner vinilos es capaz de ponerlo aquí tengo las tres primeras piezas que voy a vinilar la tapa que cubre la cadena la tapa lateral que cubre la batería y la última pieza la más grande otra de todas que esta es la quilla de la moto me las he subido a casa porque aquí voy a poder mirarlo mucho mejor ya que no tengo un lugar adecuado para poder hacer esta labor se han limpiado las tres tapas con desengrasante bien limpias y aún así voy a limpiarlas también con alcohol de limpieza y una valleta vinilar las tapas no sólo es por un mero aspecto estético sino también porque vamos a poder proteger el plástico o mejor dicho ocultar los defectos que al final con el uso van a ir apareciendo veis veis esto de aquí este este brillo no es grasa no es suciedad es sólo que con el roce de los de los zapatos o de los pantalones el recubrimiento de la pintura que es ligeramente mate se termina poniendo de brillo en esta otra tapa que cubre la batería es incluso más notable y si os fijáis llega incluso hasta perder la pintura por completo y aparece el color del plástico que queda por debajo así que todo esto lo vamos a evitar vinilando voy a ir empezando limpiando las superficies donde va a ir pegado el vinilo y es de extrema importancia que la superficie esté completamente limpia sin polvo y lo que es más importante que no tenga ningún tipo de grasa ni de las manos ni grasa de la moto muchísimo menos así que aunque estas tapas están limpias ya de por sí voy a asegurarme limpiando la con alcohol de limpieza y limpiemos bien si quedara grasa el vinilo no va a pegar o bien podemos dar el vinilo por pegado y luego cuando salgamos con la moto acabará despegándose con el viento yo estoy usando alcohol pero vosotros podéis usar cualquier otro producto desengrasante pero importante que no dejes residuos pues voy a empezar por la tapa más sencilla voy a ver cuál de las dos piezas es la que corresponde a esta tapa que voy a vinilar primero porque aunque parecen perfectamente simétricas en realidad no lo son sino fijaos en los agujeros donde van los tornillos que no están en la misma posición que en este otro sitio así que hay que identificar por lo que estoy viendo en esta tapa la posición del tornillo está aquí así que va a ser esta para facilitarme la tarea del vinilado he colocado detrás un pequeño taco de madera para poder tener la pieza más levantada más vertical o si no luego el vinilo va a caer a plomo sobre la pieza y se me va a quedar pegada así que eso facilita y debajo un pequeño trapito pues para que la pieza no se resvale recomendaría empezar a vinilar de la parte de arriba a la parte de abajo por dos motivos el primero porque aquí tenemos una línea recta por la que podemos empezar a tomar una referencia e iremos bajando y si quedara algún tipo de descuadre o de imperfección quedaría en la parte de abajo que es mucho menos visible por la propia posición de la moto ayuda bastante para colocar el vinilo si rociamos la pieza como un spray de agua y jabón y me va a dejar mover el vinilo ligeramente así que voy a darle un pequeño spray y llega el momento de la verdad pelar el vinilo vamos viendo poco a poco vamos yendo de arriba a abajo las pequeñas burbujitas que vayan quedando las podemos ir sacando siempre hacia la parte más exterior donde tengamos una salida vamos apretando vamos sacando si es necesario levantar un poquito se levanta un poquito ayuda muchísimo a aplicar un poco de aire caliente al vinilo para ayudarle a adaptar mucho mejor la forma se termina estirando un pelín como si fuera un chicle podéis utilizar un secador de pelo como va a ser mi caso o una pistola de calor aunque la pistola de calor va a dar demasiado aire caliente y podemos estropear el vinilo con un secador de pelo es más que suficiente vale pues ya tenemos la primera colocada tampoco se nos ha dado tan mal vamos a empezar con la segunda etapa su spray de agüita y jabón no necesitamos más con mucho cuidadito que no se nos pegue de nuevo tomamos por referencia la parte de arriba ya si vamos jugando colocándolo en su sitio ya lo tenemos por encima colocado igual que antes sacando toda burbuja hacia afuera justo aquí hay una hendidura en el plástico parecía una burbuja pero no al darle la vuelta veo que forma parte de la inyección del propio plástico de la pieza así que vale era una falsa alarma vamos a por la quilla que es la pieza más grande y probablemente más complicada porque tiene más curvas más ángulos y el vinilo tiene más cortes que tendremos que hacer coincidir la zona a vinilar será esta parte que hace un pico hacia atrás y la parte de arriba la parte de plástico más rugosa esta se queda en negro tal y como esta si os fijáis esta especie de punta de lanza será la que irá aquí abajo y la parte de arriba irá arriba no sé si se puede apreciar bien en la cámara pero aquí tenemos un corte por lo tanto esta pieza son en realidad dos piezas que pondremos la primera en la parte de abajo y la segunda la de arriba arriba siguiendo los consejos de marcelo para vinilar la quilla de la moto no vamos a utilizar agua con jabón nada de spray sino que la vamos a hacer tal cual voy a calzar la pieza por abajo para que se quede medianamente firme y según el mapa del tesoro sería esta parte de aquí a partir de aquí como empezamos a tener curva si seguimos pegando nos vamos a ir hacia arriba así que vamos a utilizar el secador para darle un poquito de flexibilidad al vinilo así que vamos a utilizar el secador para que se nos fijen a la parte de abajo que vamos a hacer y a la parte de abajo que vamos a hacer a la parte de abajo que vamos a hacer y a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobresale un poco, pero no es problema. Luego con un cúter recortamos con mucho cuidadito y retiramos la parte que nos sobra. Ya estoy acabando la otra cara de la quilla. Esta me ha quedado mucho mejor porque me he dado cuenta que si estiramos el vinilo con ganas, con fuerza, no se va a romper y permite que se adapte mucho mejor a la posición donde queremos llevarlo. Le aplicamos un poquito de calor. Ahí con la luz se ve perfecto, ¿verdad? También nos va a resultar más sencillo colocar la pieza si dejamos parte del vinilo con el portavinilos ahí pegadito. Así vamos a evitar que se nos vaya enrollando y que se nos pegue sobre sí mismo. Si vamos viendo que a medida que colocamos la pieza no llega al lugar donde tiene que llegar, como por ejemplo aquí, que no está coincidiendo el corte con el agujero del tornillo, no os preocupéis. Aplicamos un poquito de calor y vamos estirando, forzando el vinilo sin miedo a que vaya adaptándose al lugar. Eso sí, mucho cuidado en las partes que son muy delgaditas. Ahí pudiéramos rasgar el vinilo. Así que vamos estirando sin miedo. Ahí, luego ya haremos como antes, que será unir la pieza de abajo con la de arriba. Listo, ya la tenemos vinilada, la quilla al completo, una de las tapas y la otra tapa. Voy a ir preparándome para montar todo esto en la moto. Aquí tengo las piezas correspondientes a la corbata de la moto, pero estuve pensando que a lo mejor tanto rojo iba a quedar un poco cargado. Así que le he encargado a Marcelo unas nuevas piezas con un color diferente. Y vamos a verlo. Como podéis ver, es la misma corbata, pero en color negro, mate. Ahí se ve perfectamente la diferencia entre uno y otro, aunque en realidad es un gris muy, muy oscuro. Tapas negras brillantes con la corbata en negro mate. Esto es un pequeño encargo a medida que le he pedido a Marcelo. Le envié un archivito con las medidas, con el diseño que había hecho. ¿Y esto para qué? ¿Para qué? Pues, como bien sabéis, yo suelo llevar una pequeña alforjita, un pequeño rulo debajo del faro, pero a la hora de pillar baches, esta alforjita roza con el guardabarros. Así que esto se lo voy a colocar encima del guardabarros, que también es negro brillo, para disimularlo, para que no se note mucho y así proteger el guardabarros. Así que, tomad nota, por si es vuestro caso, pues se lo podéis pedir a Marcelo. Y por aquí hay algo más. Sí. Ah, vaya, un quita y pon. Gracias, Marcelo. Y aquí hay algo más. Escupe, escupe. Un mini-pilder genial. Esto tampoco me lo esperaba. Y vamos a ver qué tal se me da esto, porque aquí me la juego a una carta. Creo que aquí lo mejor sería empezar por la parte más complicada, y sería esta. Y voy a soltar solo la parte que voy a necesitar trabajar, ¿eh? Ni más, ni menos. De momento, solo los dos agujeros de los tornillos, que son los que me van a ir marcando el inicio de esto. Fijaos que a partir de esta zona aproximadamente, se empieza a crear aquí unos nervios, una tensión, que ya impide que podamos seguir colocando el vinilo. Es normal porque esta parte es cóncava y el vinilo es recto. Este es el momento de darle un poquito de aire caliente para reblandecer el vinilo, como ya sabemos, e ir adaptándolo. Vamos, antes de que se enfríe el vinilo, y vamos a la parte central, hacia abajo. Y ahora me voy a encargar de los extremos. Que bien, que bien, que ya estamos acabando. Ya a esto no le queda nada de nada. Listo. Esto ha quedado soberbio. Increíble. Realmente me encanta. Avisaros de algo realmente importante. Mirad, os voy a enseñar mis miserias. En esta parte de aquí he tenido un problema. Y quiero avisaros para que lo tengáis en cuenta. Aquí me sobraba material, me sobraba vinilo. He tenido que dar un corte y solapar las dos piezas que había separado del vinilo. Así que aquí queda un poco feo. Pero lo solucionaré poniendo una pequeña bandita de color rojo. El motivo de por qué ha ocurrido esto, por qué me ha ocurrido. A tener muy en cuenta, si piensas vinilar la corbata como he hecho yo. Es decir, teniéndola aquí en la mano, teniéndola en casa. La corbata, cuando está instalada en la moto, no tiene esta curvatura. Tiene esta curvatura. Y en esta joroba de aquí, es donde más se evidencia esa curva. Por lo tanto, si vas a desmontar esta pieza, que sepas que cuando la desmontes, se va a estirar. Por lo tanto, las medidas entre esta parte e incluso esta de aquí, pudiera darse el caso, no va a corresponder. Ten en cuenta eso. Y si lo montas como he hecho yo, debes de contar con esa curvatura. O te ocurrirá, como me ha ocurrido a mí, que me ha sobrado vinilo aquí en medio. Y aquí está el resultado del apaño que les he hecho para solucionar el inconveniente que me surgió. Después de todo, no ha quedado nada mal. Llega el momento de vinilar las llantas. Y voy a empezar por la rueda trasera y por esta cara, ya que tengo la rueda mucho más visible. Y luego ya me pondré con las otras caras y las zonas más complicadas. He lavado la moto y he limpiado todo el canto donde va a ir pegado el vinilo. Lo he limpiado muy bien, muy minuciosamente, porque ya sabéis que si tiene un poquito de grasa, un poquito de suciedad, un poquito de polvo, ya el vinilo no va a pegar. Aquí tenemos el primer pliego. Y Marcelo por detrás nos ha puesto rueda trasera, sticker 1,2 centímetros aproximadamente, entre sticker y sticker. Eso significa que cuando tengamos puesta la primera pegatina, cuando lleguemos al final, tendremos que dejar 1,2 centímetros para empezar a poner el siguiente. 1,2 centímetros, según me decía Marcelo, sería el mínimo mínimo. Esta distancia no es exacta, porque va a variar mucho de donde empecemos a vinilar. Porque si empezamos a vinilar en esta partecita de aquí, donde mi uña empieza, el arco de la circunferencia total de las ruedas será más pequeño a si empezamos a vinilar, por ejemplo, un poco más abajo. El arco será más grande, por lo tanto tendríamos que dejar un poquito más de distancia. Así que, como mínimo, vamos a dejar y a respetar ese 1,2 centímetros. Y lo mismo con el pliego para la rueda delantera. El primero que coloquemos será la referencia y a partir de ahí iremos arrancando para colocar el resto. Tenemos que ir despegando el sticker con el transfer. Voy a empezar a despegar el sticker desde aquí, porque es la zona más complicada. Con mucho cuidadito vamos echando para atrás. Ahí se nos pega un poquito, un poquito de presión. Eso es. Y ya lo tenemos. Bien. Llega el momento de la verdad, chavales. He empezado pegando solo en este lomo de la llanta para permitir con facilidad despegar y volver a pegar. Y ahora sí ya vamos apretando con ganas. Voy a hacer igual que antes y a levantar desde esta parte, con mucho cuidadito asegurándome de que el vinilo no me lo traigo en el transfer que tiene. Despacito. Y ya vamos a ir pegando la parte que antes no pegó. Aquí lo tenemos, 1,2 aproximadamente. Si nos pasamos a 1,3 tampoco pasaría nada, puesto que en el último sticker vamos a poder centrarlo. 1,2 tal y como nos dice Marcelo, por aquí me hago una ligera idea de por dónde va a ir. Y luego volveré a tomar medidas cuando coloque el siguiente sticker. No sé si se va a apreciar bien en la cámara, pero he puesto una marca con bolígrafo sobre la propia goma del propio neumático, que aquí se pinta el boli, para marcar el 1,2. Ya tengo aquí la referencia a partir de dónde arrancará el siguiente sticker. Acabo de presentar el tercer sticker. Ya tengo colocados el primero, el segundo y el tercero solo presentado para poder colocar aquí en el espacio que queda el cuarto, sobre poco más o menos, y asegurarme de que el espacio que va a quedar entre la parte de arriba y la parte de abajo es admisible y no va a quedar mal. Ya acabé de vinilar la última rueda, la que pensaba que iba a ser la más difícil y al final ha sido la que más sencillo me ha resultado y la que más rápido he hecho. Y yo creo que ha sido por la pura experiencia que poco a poco vas desarrollando conforme vas haciendo vinilos. Un pequeño consejo, voy a mostrarlo aquí en esta rueda de atrás que va a ser más fácil de ver. Entre adhesivo y adhesivo, ya os dije antes que había una medida determinada, 1,2 y 1,5. Vale, he observado que si marcamos las medidas afuera tendremos que darle un poquito más. Obviamente cuanto más nos acercamos al centro de la rueda la medida va haciéndose más pequeña y conforme nos alejamos del centro, como un quesito del caserío, se va aumentando la distancia. Por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que me ha ocurrido es que cuando he querido pegar la última pieza tenía mucho espacio por arriba y mucho espacio por abajo y iba a haber una gran diferencia con respecto a los otros que había colocado. Lo que hice fue lo siguiente, os lo comento por si acaso se os diera el caso. Presenté el vinilo solo pegándolo en la parte más exterior que me permitiera levantarlo si fuera necesario y con unas tijeras empecé a cortar cada uno de los elementos. Y luego iba dándole cierta separación a intervalos regulares para hacer el vinilo completo, la pieza entera, hacerla un poquito más larga. Así de esa forma compensamos la diferencia que tenía tan enorme arriba y abajo. ¿Eh? ¿Te has quedado dormido? Espero que no y que haya sido de tu interés lo que has visto. Solo para concluir, el resultado a mí personalmente me ha encantado. Le da un toque muy diferente a la moto y este logo también me lo ha hecho Marcelo. Yo mismo le envié el diseño que aquí podéis identificar perfectamente la rueda trasera de la pílder. Le envié un archivito y él lo pasó a vinilo y me lo hizo llegar. Os comento esto del logo porque si vosotros tenéis un logo, tenéis un nombre, queréis poner vuestro nick, lo que sea, mandárselo a Vlad con Marcelo que es un tío súper competente, muy profesional. He tenido la oportunidad de ver otros trabajos que él ha hecho en vinilo, no para motos sino para, bueno, otras cosas. Y cuando los vi, no sabía si realmente era vinilo o si era pintura hecha con un aerógrafo. Realmente un gran profesional y una persona muy atenta que seguro que va a solucionar cualquier duda y si quieres hacer algo un poco más laborioso, cuenta con él. Ya sabes, ahí te dejo sus datos. Nosotros nos vemos la semana que viene y adiós. ¡Suscríbete al canal!